Facundo levantó la cabeza, centro, qué buen centro, cabentando y el todo, gol, gol, de la U, la venían trabajando, venían pensando en ese centro cruzado, hasta que llegó el envío preciso, y arremetó en su ganada y la manda a guardar, y liga que era más, que la tenía más, que era más preciso.